La noche y mi convicción en la sultana Nunca imaginé que su sonrisa me apartaría a las estrellas del camino No pensé que dejarme rodar por su brisa confundiría fatalmente mi destino Te juro que si tuviera mis vidas por nueve de ellas le amaría, le amaría Y juro que para que no me duela tanto en la última la olvidaría Pa' no sentir que anda conmigo en cada paso y no soñar que ella ha dormido entre mis brazos Pa' no llorar cuando despierto en las mañanas y no vean mis amigos que me sangre el alma Para que vuelva alguna estrella a mi camino y que me tenga sin cuidado su destino Y no me duela si me dicen que no me ama y este maldito amor que tanto me ha dolido Pero la amo tanto y no la puedo olvidar Y de mi mente no la puedo apartar Pero la amo tanto y no la puedo olvidar ¿Cómo mentirle a los amigos de mi pueblo si me ha dejado el corazón hecho pedazos? ¿Cómo acabar con este orgullo si todo el mundo se da cuenta que la amo? Pero la amo tanto y no la puedo olvidar Y de mi mente no la puedo apartar Pero la amo tanto y no la puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidarla Y olvidarme de ella La amo tanto y no la puedo olvidar Amigos del alma Amigos del alma Blando palacio Y lujo de soja Ella me enseñó que la inocencia Tan solo se acerca una vez por cada vida Y que desaparece junto a una esperanza Cuando alguien que inspira confianza te lastima Y es más grande la ilusión de verla Que la traición que da vueltas a mi conciencia Y siento que me duele más perderla Que lo que dolería vivir sin su presencia En tantos sueños he sentido que regresa Pero despierto y me consume la tristeza Y mientras todo el mundo sabe que la amo Ella recuesta su pasión en otros labios Estoy a punto de perder mi valentía Pues ya no siento ni mi corazón latiendo No puedo creer que me dejó sin alegrías Sin importarle este dolor que estoy sintiendo Pero la amo tanto y no la puedo olvidar Y de mi mente no la puedo apartar Pero la amo tanto y no la puedo olvidar No puedo olvidarla y olvidarme de ella La amo tanto y no la puedo olvidar ¿Cómo mentirle a los amigos de mi pueblo? Si me ha dejado el corazón hecho pedazos ¿Cómo acabar con este orgullo que me mata? Si todo el mundo se da cuenta que la amo Pero la amo tanto y no la puedo olvidar Y de mi mente no la puedo apartar Pero la amo tanto y no la puedo olvidar No puedo olvidarla y olvidarme de ella La amo tanto y no la puedo olvidar Pero la amo tanto y no la puedo olvidar Y de mi mente no la puedo apartar Pero la amo tanto y no la puedo olvidar Olvidarme de ella Olvidarla a ella La amo tanto y no la puedo olvidar La amo tanto y no la puedo evitar La amo tanto y no la puedo abrir